¡Suscríbete al canal! 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 A la Partner Visa no tendré ningún tipo de limitación. Podré tener dos trabajos con las horas que me dé la gana. Podré ponerme en full time en uno. No sé qué haré, pero seguro que trabajar más de 20-24 horas, sí. Pues nada, esto ha sido un poco un update de la misma nuestra situación aquí. Venía a enseñar también que hace un par de semanitas me mandaron Ana Luisa, una marca con la cual colaboro de Estados Unidos, un par de joyitas. Y os las quería enseñar porque de verdad que es que cada vez que me mandan algo, es que lo que me llega me lo pongo y no me lo quito. Estoy súper contenta con esta marca, la verdad. Y bueno, os voy a enseñar lo que me han enviado, que es que todo es precioso. Vale, por aquí tenéis todas las joyitas que me han mandado. Me han enviado dos anillitos, un collar y unos pendientes. La verdad que el collar, estoy enamorada de él. Es algo que voy a utilizar muchísimo en Townsville porque me da un rollo de verano. Los pendientes ya me los he puesto un par de veces, de hecho en el último vídeo ya me habéis visto con ellos. Comodísimos para el día a día, como veis todo plateado, yo soy plata a muerte. Así que nada, esas son todas las joyitas. Tengo un código del 20% de descuento por si os gusta alguna joyita. Os lo voy a dejar por aquí. Os dejo en la cajita de descripción el enlace a su marca para que si os gusta alguna joyita podáis verla ahí. Y si queréis el 20% de descuento, pues nada, es aplicable a toda la colección. Y cuando me has visto un video, pues una cosa muy buena. Y luego os tenéis una escalapilla menos de dos horas. Toda la pelota. Y después ya también me he sentido que... ¿Cómo os explico que se ha dado a una goda en mi vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué hubiese sido de mí sin este abrigo este invierno. O sea, es que vais a ver lo larguísimo que es. Mi hermana dice que es una bata manta y es que es literal, o sea, cuando me lo compré no tenía muy claro si me iba a gustar o si me lo iba a poner mucho porque fue como un regalo de Navidad de mis padres desde España. Mira que estábamos aquí en verano, pero como estaba de rebajas Zara, que es literalmente el único momento en el cual yo compré un Zara porque el resto del tiempo es carísimo, encontré este abrigo que costaba como 150 dólares y estaba por 80. Y dije, de una. Y es que me está haciendo el invierno. Así que nada. Este es el look. Oye, estoy bastante contenta con el flequillo para no habermelo peinado. Que no sé si visteis el blog en el cual me lo corté. Estaba bastante más corto. Y bueno, a ver. Se ve que está diferente, pero tampoco es una locura. No se ve tampoco en Blanchica, ya es un trásquilo. Cojo mi bolsón y nos vamos que tenemos una entrevista. Tardo como unos 24 minutos en llegar. Voy a coger el tram aquí al lado del Mar del. Llego bastante pronto, pero bueno. Lo típico de entre que esperas el tram, llegas un pelín antes. Bueno, este es el famoso MCG. O donde se celebran la mayoría de partidos de la NFL. Estoy llegando bastante pronto, así que me va a tocar esperar. Ya salió de la entrevista. Ha sido bastante rápido, la verdad. Llegado, nos fuimos sentando a mesa. Éramos muchísimos. O sea, yo creo que éramos como 200 personas ahí. Y nos han dado una hojita. La hemos rellenado con nuestros datos. Que encima la peringada de mí. Habían como tres preguntas en plan. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Qué te hace el empleado es perfecto? No sé qué, no sé cuántos. Y yo rellenándolo ahí. Cuando termino, veo que nadie lo ha rellenado y yo. Y veo justo encima. A rellenar por el recruter. Y yo, venga Lidia, hasta luego. Pero nada, le pregunto a las chicas. Me ha dicho, no pasa nada, tal. Y yo, esto me pasa por no leer. Y nada, son las tres. Justo a la hora que me habían dicho que iba a salir. He quedado con Laura en el centro. Ahora nos va a tomar un café o algo. Porque yo tengo ahora dos horas hasta que entre a Zara. Y a ver si encontramos alguna cafetería abierta. Porque es que la última vez que tratamos de tomar un café, literalmente todo estaba cerrado. Todo cerraba rollo 3, 4 de la tarde. Vale, ya estamos en Flinders. Creo que he encontrado una cafetería abierta. Le mando la ubicación a Laura. Y ahora veo allí. Ya estoy con Laura. Nos hemos pedido unos cafecitos. Y ahora se ha pedido un... Que son de pistachio y raspberry. Yo luego quiero probarlo. Y yo uno de almond. Esto es una merienda, comida, desayuno. Se va a trabajar ahora un evento. Su primer trabajo en Australia. ¿Usted es el trabajo? Ya se ha ido de Laura que tenía el evento en Docklands. Que además estaba en la de mi casa donde estaba a trabajar hoy. Y nada, me viro un momento al Maier. Que es como el corte inglés aquí de Australia. Os voy a enseñar cómo es por dentro. Porque vais a ver que es idéntico al corte inglés. Así que bueno, voy a hacer un par de regaditos. Y entro a trabajar. Aquí vivimos otro día a estar currículums. A ver si encuentro el corner de The Ordinary. Lo he encontrado. Vale, me compra el de Niacinamida y Fin, que es el que siempre me compro. 9 dólares 50. Es que no es tan caro, en verdad. En España son 6 euros. ¿Más horas? Sí. Viola. Ya hemos salido del trabajo. Han sido 4 horitas súper rápidas. Esto no se lo dije por aquí, pero yo cuando empecé en Zara estaba en la sección de hombre. Donde conocí a mi señor amigo Alex. Me pusieron en caja una temporada duré en Crow, en plan para aprender ETC. Crow es hombre, aquí en Australia le llaman Crow. Y fue lo que más me gustaba. Bueno, en Aidas, la verdad, también era lo que más me gustaba. Todo el rato haciendo cosas, no te aburrías nunca. Constante hablando con gente, mejorando el inglés, ETC. Entonces intenté al cabo del mes y pico. Y le pregunto a uno de los medallers si me dejaba cambiarme y me dejaron cambiarme. Y la verdad, menos mal, porque estoy muchísimo más contenta ahora en caja. La verdad, me estoy llevando súper bien con mis compañeros. Y me encanta el trabajo. O sea, estaba muy harta de estar cargando ropa cada dos por tres. Y de estar haciendo running, que es sacando la ropa de los probadores de hombre y que pesaban una millonada. Así que eres tía en caja, estoy súper contenta. Qué gusto que me llegas a casa, de verdad. Tengo ganas de ver a mi señor novio. Que me voy a estar preparando ya la cena. Ay, qué ganas de ponerme el pijama, la mantita y tumbarme. Vaya día he tenido. Este vlog ya va llegando hasta el fin. Espero que os haya gustado. La verdad que últimamente estoy subiendo muchos mis días aquí en Melbourne. Son muchísimo más tranquilos que antes por el tema de no tanto plan. En verano hay como mucho más que hacer. Pero bueno, igualmente espero que os haya gustado. Y nada, gracias por acompañarme otra semanita más. ¡Holi! 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 Tenemos de cena verdurita con pescado a la art frayer. No nos complicamos mucho la vida. Hemos empezado a ver cómo defender a un asesino. Le he invitado a ver 20 veces y nunca he superado la primera temporada. Así que digo, venga. Ahora que no tenemos serie para ver, a ver si nos viciamos a esta. ¡Vamos en él! ¡Gracias!